¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Lo es Tego, Yet Another Zombie Defense HD, una nueva versión en HD de este juego que salió en 2014, donde debemos por el día reforzarnos y por la noche defendernos de los enemigos que cada vez son más fuertes. El juego no tiene ni historia ni nada, es solo jugar hasta cuánto puedes resistir. Y por cierto, tengo una copia para sortear. Poned en solo un comentario que queréis el juego y haré el sorteo en unos días y diré al ganador por Twitter y Facebook. Y en este vídeo veréis mi primera partida en cooperativo con Vicio. Y no digo nada más, si queréis otro vídeo dejad vuestro like y os dejo con el vídeo... Ya está. Tienes que poder meterte, de alguna forma. Unirse a partida. ¡Yo estoy disparando ya! ¿Que ya están aquí? Solo de unirse a partida... No, creo que me ha entrado directamente a la tuya. ¡Pero! ¡Cuidao, cuidao! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, no hay... Ah, vale, sí, chica. ¡Oh! ¡Muerte y destrucción! ¿Y ya está? ¿Dónde está la munición? Comprar. Paricada de madera, comprar. ¿Y cómo se ponía? Colocar. Ah, se puede hacer con... ¿Esta la voy a colocar? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo es que la tengo aquí para...? No, claro. Esto habrá que comprar lo que se compra con la B. Barricada... Ah, vale. Selecciones y aprietas la B. ¡Hostia, he puesto una de metal, loco! ¡Me he equivocado! Barricada blindada, barricada eléctrica... Bueno, tengo 200 pavos más. No, te tiene que salir el... Eso. Vale, vale 12.000. Vale, no, vale 12.000. ¿Qué pites? Eh, las minas están de oferta. ¿Cuál? Las minas. ¿Las minas? Y ahora las pongo aquí fuera. No sé, vas tirando por ahí. No me queda pasta, tío. Esto tendrá daño de eres, pero voy a ponerlo un poco más lejos. Por lo menos por este lado, vamos a ver qué tal. Noche 2. Resistencia por uno, daño por uno, velocidad por uno. ¡Ah, ya! Se van chetando. ¡Gol! Se acerca. Se han explotado algunos por ahí. ¡Gol! ¡Guarra! ¡Tira! ¿Tú qué coño? Yo estoy recargando y esto dispara como si no hubiera un mañana. Espera, ¿cómo va a tener? La recarga solo. ¿Ya está? Ya está. Vale, claro, esto es el principio. Esto va a ser... Eh, vale, puedes elegir puntos de salud, velocidad de recarga, velocidad de movimiento. ¡Neeh! Me voy a poner puntos de salud, no sé por qué. Yo también. Vale, nos podemos comprar... Ah, pistola, motosierra... ¡Subfusil! Vale 150 de oferta. ¿Escopeta? Sí, escopeta 1700. Lanzay más de 6.000. Rifle de asalto 5.000. ¡Uf! Compro con una escopeta. ¿Escopeta? Sí. ¿La ensayamos? Hostia, la escopeta vale un huevazo. No. ¿1.700? Y el Subfusil 450. Yo voy a comprar la escopeta. Por cierto, me pone escopeta en almacén 1. Ya tengo una escopeta. No jodas. Ya tengo una escopeta, ¿en serio? ¿Cómo se cambia de alma? Mira a ver si puede cerrar esto. Barricada tendría que comprarla. No tengo dinero. ¿No tienes nada de dinero? No. Pues nada, vamos a darle siguiente. Espera un momento. ¿Cómo me equipo la escopeta? Pues la noche siguiente le das a la rueda al ratón y ya no funciona nada, digo yo. ¡Ah, sí tengo Subfusil! Y escopeta. Cuidado. Mira, escopeta. ¡Pam! ¿No tengo munición, en serio? Claro, es que la escopeta hay que comprarla. La pistola creo que es infinita. No, no, el Subfusil, digo. Ah, ¿la munición? Se compra con una tecla aparte, eh. Munición 3. ¿Qué dices? ¡Oh, me está reventando bien! ¡Dinero, dinero, dinero! Vale. Esos son los que he matado yo, no me quites el dinero. 13 escopeta de munición. Mira, no puedo pisar la mina. Mola. Y el Subfusil lo tenía también, el Subfusil, ¿cuánta munición tengo? Munición, cero. Voy a comprarme el Subfusil, ¿dónde está...? Eh, la munición del Subfusil es... Ah, no, es 60. Está de oferta. Compramos munición del Subfusil. Espérate, que me des... No. Me ha comprado. ¿Qué dinero se ha venido al mínimo? ¿El qué? ¿Usamos el mismo dinero los dos? No lo sé, puede ser, porque de repente se me ha ido la mierda. ¿Cuánto te pone? 20. Sí, usamos el mismo. Y empiezo a comprar munición a saco. Estaba mirando el dinero y digo, ¿por qué se me está yendo a la mierda el dinero? ¡No os jodas! ¡Hostia! Podríamos comprar un... No, ya no podemos. No, pero ahorrar para el... ¿Bobina Tesla, blaster y láser? ¿Bobina Tesla será para tener electricidad para algo? No, eso imagino que reventará... Torreta automática avanzada, 12.000. ¿Podríamos ahorrar para eso? Ir con la pistola y ahorrar, sobre todo al principio. Bueno, métete aquí dentro. Así no morirá. ¿Vale? Podemos atravesarlo. Bien. Sí, sí, nosotros sí, ellos no. ¿Vale? Noche siguiente. ¡No es C4, loco! Ah, voy con la escopeta. Con la pistola. Eh, ahora no puedo salir. Vale, se van a cargar las barricadas, eh. ¡Lol! Que aquí hay un bicho gigante de estos ahí, parece el... Sí, 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 sí. Tarda mucho en morir. Vale, con la pistola se tarda un huevo en matarlos. Vale, las barricadas. Muere. La pistola para ahorrar munición, sobre todo al principio, no está mal, eh. Eh, ¿no puedo coger el dinero o qué? Sí. ¡Lol! He visto cómo desaparecían, tío. Yo he cogido uno de dinero. Voy a poner el alcance de recogida. Así, si están en eso, me vendrán a mí. Bueno, se lo tenía comprado. No, 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 pero sí. Ahórralo. Vale, pues lo dejamos. Vamos a parar automática. Bueno, hemos hecho 5 mil en una noche, así que... Sí, para esta noche, no, pero para la siguiente... Bueno, si cogemos dinero... Claro. Yo me quedo fuera. No, si... Bueno, yo me puedo quedar aquí y ya recojo el dinero, porque he puesto más 50% de... Ah, de alcance... Dale. Mira, no encontraría. Me la has cagado. Ah, no. Escopeta. Escopeta. ¡Esto casa! ¡Payazo! No tengo escopeta. ¿Cómo que no tengo escopeta? ¿Y mi subfusil? ¿Lo estás usando tú? Lo mejor es que usamos el arma de... ¿Usamos la misma munición y todo? Sí, yo estoy usando la escopeta, por eso no la puedes usar tú. Ah, vale. Solo uno puede tener la escopeta. ¡Wow! Se comparte todo. ¿Esto qué es? ¡Qué locura, tío! Bueno, voy a poner aquí una... Espera. Mira, dentro de poco ya tenemos para la torreta. Espera, sí, sí. Pero aquí tengo que poner una de estas. ¿Cuánta munición queda de la...? Vamos, se comparte todo, tío. Bueno, la pistola... Escopeta. 21 de munición. Si eso dispara todos estos... Y me cargo a estos de aquí. Como se carguen las barricadas para empezar a entrar el monstruo. Sobre todo el monstruo primero. No puedo coger el dinero. Creía que sí, pero no. Mira, espera, mira. Si rompe, mira, voy para afuera. Coge, coge el dinero. Mira, coge el dinero. Estoy cogiendo dinero. Dinero y munición. Se mola. ¡Mere, bicho! Tu casa, tú, allá. Pongo la pistola. ¡Dale va! ¡Dale, dale! ¡No! Ahí va. ¡Eh! Más nivel. Pongo más vida. Hombre, la regeneración podría estar bien. Dos por ciento por segundo. Bueno, va. Lleva, vamos. De momento voy a poner toda la vida. Tenemos 17.000, ¿eh? Hostia, hay que reparar todo esto. Barricada eléctrica. ¿Esto le será daño? Claro. Pero vale 1.500. ¿Cuánto valía la torreta? 12.000. Pues mira, podemos comprarla. Píllala. La avanzada automática. 12.000. ¿Cómo que era? Si lo quieres pillar tú. Si eso por la... Es que tampoco sabemos el rango de cuánto dispara. O por la un lado, ¿sabes? No, no. Aquí dentro, aquí dentro, loco. Eh, ¿por qué me pone...? Pide torreta... Pide torreta automática avanzada. ¿O lo tengo que comprar yo? ¿Igual soy por el server? Voy a verlo. Pues torreta automática y luego se pone la otra. Sí, y la he comprado. Ah, pues a mí no sé por qué me ponía pide, no sé qué. Claro, porque igual es pide, porque yo igual lo tengo que comprar yo. Lo tengo que pedir yo a ti, ¿no? Pídeselo al admin. Eh, ¿dónde la pongo? ¿La pongo en este lado y así nosotros nos cagamos de la derecha? Eh, vale. ¿Hay que comprarle munición? Monta un arma para activar la torreta. ¿Qué? Ah, ¿hay que ponerle una ametralladora y ponerle la munición o algo así? Sí. Guau, pues píllale... ¿El qué? Si no tenemos pasta. Hostia, un lanzallamas por dos mil no puedo, ¿sabes? Le puedo comprar una escopeta. Pero hay que píllale también munición. Sí, bueno, ya hay munición, hay cuarenta. No, hay veintiocho. ¿Me meto la escopeta? La escopeta con munición ahí. Es que entonces ya no tenemos nosotros la escopeta, ¿no? Sí, tenemos una. Voy a ponerle munición. ¿Puedo comprar? A ver, la escopeta está de oferta. Hay que ver lo que está de oferta cada vez. Las ofertas de ahí. Pero voy a comprar un poquito más. Hasta cuarenta. Las minas están de oferta ahora. Si le das esto de aquí, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? ¿Le doy? Dale. Son más jodidos ahora. No. Como dispara la... Voy a poner al lado de la escopeta. Mierda. Tiene uno de los ocho... No, son más resistentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada vez son más rápidos, más resistentes y más fuertes. ¡Eh, que viene un lobo gigante! ¿Qué dices? Yo estoy fuera. ¡Loco! ¡Me van a matar! ¡Eh! ¿Hay alguna forma de hacerlo? No, están aquí dentro. Están dentro, están dentro. ¿Granadas? ¿Tengo granada? ¡Toma granada, hijoputa! ¡Muere el lobo de mierda! Vale, de momento, chicos, siento más rápido que los monstruacos estos. ¡Uah! Pero tardan la vida en morir. ¡Lol! ¿Ha visto el lobazo ese? Sí, sí, lo he visto. ¡Lobazo! ¡Uuh! Sí, hay que mejorarlas. ¿Cuántos tenemos? ¡11.000! Tengo... Mira, barricadra eléctrica de oferta. 1.125. Vamos a probar, a ver. Pon... Espera, espera. Pon en el lado de la torreta. No, espera, que aquí está abierto, tío. ¿Son más grandes o...? No, son iguales, solo que tienen el cablecito. Vale, y ahora me quedaré dentro. He aprendido la lección. Aquí no veo si hay esta... No, son tres, no, solo. Dos. Vale, está bien. La parte de la torreta no han pasado, ¿eh? Yo creo que la torreta... Sí, igual lo que hay que comprar es... De hecho, mira, la torreta está... Vale. A ver, ¿dónde está? Torreta automática cuesta 6.000. ¿Compramos otra? Pero es que no tenemos para otra arma. Tenemos que esperar. No, no, 1.200. 6.000... Está de oferta, está de oferta. Entonces, sí, ¿no? Sí. A ver, 6.000, vale. Pues pongo una aquí a la derecha. Pillando la escopeta, por si acaso, no me deja ponerla a mí. Ah, o sea, compro la torreta y luego la escopeta. Sí, la escopeta, sí. Esto es diferente, ¿no? Y esa es la normal, que es más pequeña. Igual es que gira más lento. He equivocado... Bueno, compro la... No, no, es que no teníamos dinero para la otra. Esta es la que teníamos que comprar. Creo que en el momento está bien. Pero no puedo... No puedo metérselo. ¿No? Ah, igual eso se lo va con pistola. Subfusil. Con subfusil. Bueno, subfusil. No está mal. Pero no hay munición. Voy a comprar. Un momento y compro munición. Subfusil. Voy a comprar esa con los 1.000 y pico. Vale, 24. Vale, voy a ir. Se fue el dinero. No, ché, o ché. No, nada con una barricada. La que rompan, salimos. Vamos a pillar dinero. Dejamos a uno. Sin matar. ¡Lóbo! Hay que darles justo por donde ven. No, ahí están las escopetas. Porque si no romperan. Mira, mira, aquí hay uno de los tochos. ¡Lol, cuánta peña! ¡El tochaco! Es que duran un golpe. ¡Eh, han abierto, han abierto! Voy a coger todo esto. ¡Tengo turbo! ¡Wua! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven con papi! ¡Muy buena! ¡Venga a tu casa! Vamos a alejarlos, que no sigan rompiendo la tierra. ¡Esta, esta, esta! Vale, 200 de vida y luego lo que me pondré será regenerar la salud. Porque ya al tener más vida se regenera más rápido. Aquí, aquí otra. Sí, aquí, aquí. Aquí otra. Vale, 4.000. Yo ahorraría para poner otra torreta con escopeta, que la verdad es que no va nada mal. Escopeta está de oferta, ¿eh? ¡La munición! Tenemos 14. Voy a comprar un poquito hasta 25. Ahí... Bueno, 30 mejor. Que está de oferta. ¡Dol, de 8! ¡Oh, cómo dispara esto! ¡Morir, cabrones! Vale, sí que cojo el dinero, ¿eh? Sí que cojo el dinero. Desde dentro. Vale, 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 vale. ¡Eh, otro lobo! ¡Lobooo! Bueno, aquel dinero de allá, ¿no? Nos van a romper allá. Invencibilidad, guau. Invencibilidad, hostia. Eso, tenemos que comprar la sierra mecánica. Hostia, es que hay un montón de los tochos, ¿eh? Yo estoy disparando ahí arriba, que es donde están concentrados. ¡Oh, adentro, adentro, adentro! ¡Aujero, agujero! Sal, 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 sal. Vamos a ir cogiendo... ¡Cabrón! ¿Qué dices? ¿Salir, en serio? ¡Aaah! Se me está metiendo de hostias. Vale, ahora, ahora, ahora. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Munición, vale, vale, vale. ¡Espera, no, 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 no mates al último! ¡Te cagas rápida! No, sí, ya... No, habíamos cogido todo el dinero ya. No, pero es que va desapareciendo. Es que no sé si explota... O es que es de fuego. Voy a comprar una. No lo sé, pero... ¡No, esto explota, chaval! Vale. Igual es que cuando se rompe, explota. Entonces, cuando se la cargan, pues... Les jode. Voy a poner aquí... Esto... Eh... Compra una escopeta, porque están de oferta ahora y así, si ponemos más torretas o lo que sea, ya la tenemos. No, es que hay que comprar la escopeta cuando tienes el... Es que ahora está de oferta. ¡Hostia! Solo queda una... ¿Una de munición? Hostia, de munición de escopeta, chaval. Y el 25, o sea, hay que tener mínimo 40. Esto también se... ¡Wow! Compra, compra, compra. Antes tenemos... Casi se nos acaba, ¿eh? Pillamos una motosierra. Ah, motosierra tenemos una en el almacén. Sí. No, ni la he usado. Noche 10. La fuerza de la oscuridad cuenta con vampiros. Mira, mira la motosierra. Vampiros, ¿cómo que vampiros? Ah, sí que le doy desde aquí. Dinero, dinero, dinero. Mira con la motosierra, chaval. Ahí. 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 ¡No, la explota ya! ¡Han explotado! ¡Motosierra! ¡No! ¡Cabrón! Vale. Cuño, si que aguanta. Iba con la motosierra. ¡No, le está afectado! La motosierra no se gasta, además. Eso mola. Se carga rápida. Globo. Bueno, 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 bueno. Eh, la motosierra no está nada mal, ¿eh? ¿Está? Y no me han tocado, chaval. ¿What? Regeneración de vida. La motosierra mola, ¿eh? Úsala, úsala. Relacionamiento, punto de salud. Que está ahora de oferta. A la definición. A la definición. ¿Rifle de asalto? Tenemos 16.000, ¿eh? Espera, vamos a poner primero... Pon las barricadas y ahora luego ponemos... Yo pondría una torreta automática con... ¿Qué pongo? ¿Electrica o blindada? Me imagino que eléctrica es mejor. La eléctrica... Es que no sé si se va electrocutando aquí. Sí, sí, sí. Le van haciendo daño. Bueno, sigo una avanzada y le ponemos una escopeta. Y ahora luego le quitamos la escopeta y le ponemos un lanzallamas. Pero se puede cambiar. Creo que sí, ¿no? Sí, quitar. Aquí, si lo pongo aquí al lado, creo que ponía quitar, ¿no? O algo así. Vale, pues compro la avanzada. Se pone aquí, vale. El problema es que no... Bueno, hay una escopeta de sobra. Sí, pero no se la puedo poner. O sea, hay que comprarse la apuesta. Ah. Tengo que para la siguiente le compramos un lanzallamas. ¿Tú tienes motosierra? Sí. Sí, vámonos los dos. Reviento, nano. ¡Aaah! Reviento a todos. No, desde aquí no le doy. A ti, sí. Uf, se lo van a cargar, ¿eh? ¿Han abierto? ¿Han abierto? ¿Han abierto? ¿Han abierto? No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Hay que cargarse a este y salir de aquí. ¡Oh, que se carga la torreta! ¡La torreta! ¿Se la ha cargado? ¡Con la motosierra, motosierra, motosierra! ¡Motosierra! No, no, no. Vale, 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 vale. Así a distancia no los voy cargando. Vale, vale, vale. ¡Venga a tu casa! Vale, otro menos. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. La motosierra mola. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene abajo! Bien. 16.000. ¿Se han cargado una torreta? Se han cargado la torreta, sí. ¡Dios! Es que... Vale, hay que tener dos torretas. Vale, la montaba, compro munición. Que no había. Claro, es que igual se ha quedado sin munición. O sea, tiene que haber con 50 de munición mínimo. 50. Y en cada esquinita. Están a 300, eh. Están muy baratas. Ya, por eso. Espérate, espérate. ¿Ahí? A ver, voy a ir con la pistola. Sí, voy a ir con la pistola. A ver... ¡Dol! Por ahí ya ha explotado uno. Por ahí ya ha explotado otro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué hay uno de fuego! ¿Qué cojones es eso? ¡No lo sé! Tierra mecánica. ¡Puede, motherfucker! ¿Qué me está dando? ¡Han abierto, han abierto, han abierto! ¡Sí que ha dado la torreta! ¡Han abierto arriba también! ¡Han abierto arriba también! ¡A tu casa ya! ¡Me estoy yendo! ¡Venga! ¡Voy a morir, tío! ¡Oh! ¡Cuidado, que me matan! Imán, ¿qué hace el imán? Yo estoy bastante bien de vida, ¿eh? Yo que me... Yo tengo 200% de vida. Invencibilidad, vale, vale, vale. A por el perraco este. Vale, ya no se lo hemos cargado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Lol! Ponte la vida hasta tener al 200%. Y luego me voy poniendo... ¡21.000! Pero necesitamos cerrar esto. Yo he puesto regeneración de salud 4% por segundo. Blaster, bobina Tesla, rayo congelante... Compramos un... ¡Hay un lanzacohete, chaval! Está de oferta. Yo no digo nada, pero está de oferta. ¿Un lanzacohete? ¿Se puede poner en una torreta avanzada? ¿Un lanzacohete? No lo sé. Píralo. Y lo tenemos ya. Son 7.500, ¿eh? ¿Cuánto vale la munición? 150. Voy a comprar 5 por ahora. 7.000. Compro lanzallamas, que me vale 6.000. Vale, pillo el lanzallamas. Y munición. Pistola, lanzacohete, lanzallamas. Tengo lanzacohetes. ¡Oh! La munición se gasta muy rápido, ¿eh? Yo dispararé a los tochos. La munición se gasta muy rápido. Voy a cambiar. ¡Viene, viene, viene, viene! Han entrado ya. ¡No! Van a entrar, van a entrar, van a entrar, van a entrar. ¿Que solo me quedan dos de munición? Sí, se gasta muy rápido. Se lo van a cargar. ¡No me queda, no me queda, no me queda! En cuanto rompan algo hay que salir con la sierra mecánica. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Ven aquí, ven aquí! Estoy disparando a este, pero... Con la pistola se tarda la vida, chaval. Eh, han entrado ya. Vale, hay que salir. Espérate, espérate, que estoy atrapado. ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Tira para adentro! Estoy, estoy, estoy fuera. Vale, voy para afuera. Vamos, 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 vamos juntos. ¡Lol! ¡Me han matado! ¡Que me han matado! ¡Por favor! ¡Guerra mecánica! No me da ni cuenta, chaval. ¡Mierda, el lobo, el lobo, el lobo! ¡El lobo! ¡Qué gran turrón! Si voy así no me la va a dar. Tienes vida a la derecha, tienes vida a la derecha. Aquí abajo. Bien. La derecha mecánica es la clave. Recarga rápida. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hostos, nos han reventado todo! Espera, hostia, sí, nos han dejado en la mierda. Espera, dinero. Nos han dejado en la mierda. ¡Lol! Eh, hola, hay un poco de lag. ¡Ey! Esta es nuestra base, en serio. No queda nada. ¿Qué dices? Nada de nada. Vamos a hacer una base. Barricada, barricada brindada. Vale, vamos a empezar con esto. Haz la base más pequeña y hay que poner torretas. ¿Así, de una fila solo? Sí, sí, sí. Vale, pues, no, a ver, la torreta, tenemos que poner torreta normal, entonces. ¡Bah! Podemos poner minas. Minas, 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 eso es decir, te ponen minas a muerte. Lo de la sierra mecánica yéndose hacia atrás funcionaba muy bien, eh. A mí apenas me tocaban. Pero vamos a quedarnos al lado de uno de los otros con la motosierra. ¿Vale? Sí. Noche 14. Las fuerzas de la oscuridad cuentan con demonios. ¿Qué dices? ¡Torren un huevo! Mueren rápido, eso sí. Mueren rápido. Sí, sí, mueren rápido. Yo también he muerto. Yo también he muerto ya, ¿sabes? Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Lol! No era buena idea quedarse fuera en esta noche precisamente. No. Has muerto, aunque igual aún caminas. ¿Eh? ¿Se han hecho zombies? Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!